Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de todo lo que debes saber sobre los diamantes mandarines o pinzón cebra. Sin más, empezamos. El diamante mandarín, también conocido como pinzón cebra o cebra finch, es uno de los pájaros exóticos australianos más populares de todo el mundo debido a su belleza ya que tiene un canto muy peculiar, alegre y característico. Los diamantes mandarines miden aproximadamente unos 11 cm de longitud y son pájaros activos sociables con otro tipo de especies y que se adaptan muy bien a todo tipo de aviarios ya que resisten bastante bien tanto las altas temperaturas como las bajas temperaturas. Como he comentado, es una especie muy sociable por naturaleza, por lo que es aconsejable que vivan en pareja o en grupos para que sean felices, interactúen unos con otros y para que de esta manera podamos disfrutar al máximo de sus comportamientos y costumbres. Destacar también que en el caso de que tengamos parejas de diamantes mandarines formadas de manera natural en voladeras, la pareja va a permanecer unida entre sí durante toda la vida ya que crearon un vínculo tan estrecho que hará que tanto el macho como la hembra no se abandonen nunca a pesar de las dificultades o problemas que pudieran tener hasta que uno de los dos miembros de la pareja fallezca. Los diamantes mandarines son pájaros exóticos que presentan dimorfismo sexual entre machos y hembras, es decir, se puede apreciar claramente a simple vista cuál es el macho o la hembra por los colores y por las características de su plumaje, independientemente de su comportamiento, que evidentemente también es diferente tanto en machos como en hembras. Por ejemplo, los diamantes mandarines machos tienen mejillas y flancos, es decir, poseen pequeños coloretes en las mejillas y tienen pequeños puntitos o lunares de colores en los laterales de su cuerpo, lo que los diferencia claramente de las hembras. No obstante, hoy en día existen una gran cantidad de mutaciones o colores diferentes de diamante mandarín, por lo que si quieres más adelante analizamos en profundidad en otro vídeo del canal cuáles son las mutaciones de diamante mandarín y todos los trucos que podemos utilizar para distinguir a un macho de una hembra. En cuanto a su alimentación, esta se basa principalmente en una mixtura con una gran variedad de semillas especiales para pájaros exóticos como son el mijo blanco, mijo rojo, mijo amarillo, perilla blanca, el panizo y por supuesto el alpiste que constituirá la base fundamental de la mixtura. Además de una buena mixtura, rica, equilibrada y balanceada, es una especie de ave que necesita de manera semanal varios aportes de frutas, verduras y plantas silvestres, por lo que es aconsejable que al menos dos veces por semana le pongamos una pequeña cantidad para que disfruten, porque realmente le encantan los alimentos frescos y a su vez le estaremos aportando una gran cantidad, de vitaminas y minerales naturales que van a permitir completar su alimentación. Otro aspecto a tener en cuenta en su alimentación es que los diamantes mandarines, una vez que se acostumbran y se adaptan, suelen aceptar bastante bien alimentos de origen animal como por ejemplo gusanos o tenebrios, pero debemos tener en cuenta el tamaño de los gusanos, es decir, si tenemos la oportunidad de colocarles algunos tenebrios es aconsejable colocarle los más pequeñitos para que se lo puedan comer mejor y para que no los desperdicien o le tengan miedo. Aunque ya os digo yo por experiencia que como se acostumbran a comer los tenebrios les va a dar bastante igual que sean más grandes o más pequeños porque solo verlos van a ir a devorarlos. Por último, en relación a la alimentación, comentarte también que dependerá mucho de las condiciones de nuestro aviario y del momento del año en que nos encontremos, ya que al igual que ocurre con otro tipo de pájaros exóticos, sus necesidades nutricionales variarán en función de la época del año. Por ejemplo, durante el periodo de reproducción van a necesitar un mayor aporte proteico, por lo que aumentaremos la presencia de semillas con alta cantidad en proteínas, los germinados o incluso los gusanos de la harina. No te preocupes que siquiera más adelante analizamos el canal en profundidad la alimentación de los diamantes mandarines en cada época del año para que no tengas ningún tipo de dudas. Los diamantes mandarines son una especie que no presenta muchas dificultades a la hora de su reproducción en cautividad. No obstante, debemos tener en cuenta una serie de factores y condiciones para garantizar el éxito en la cría. En primer lugar, es importante que la pareja tenga al menos un año de edad para que estén completamente desarrollados, aunque hay criadores que crían con diamantes mandarines a partir de los 9 meses, pero como digo es recomendable esperar a que tengan un año. En relación a los nidos, los diamantes mandarines utilizan nidos de caja o en forma de cúpula, como os enseñaré a hacer más adelante en otro vídeo del canal, e incluso nidos de cesta y para su elaboración emplean sisal, yute, pelo de cabra o fibra de coco. Además, a pesar de que los diamantes mandarines pueden criar durante todo el año, es aconsejable criar en primavera o durante los meses de septiembre a enero, que es cuando coincide con la primavera austral. Y sobre todo, es muy importante no hacer más de 3 puestas al año para evitar que los reproductores tengan un desgaste excesivo. En cuanto a la puesta de huevos, las hembras suelen poner entre 4 y 6 huevos por puesta, aunque dependerá mucho de las condiciones del aviario, de la alimentación y de la genética o de la línea de la que provengan nuestros pájaros. Y si los huevos están fecundados, nacerán a los 13 o 15 días desde el comienzo de la incubación, y las crías tendrán un tamaño muy pequeñito, de hecho son un poco más grandes que un garbanzo. Y además, un dato muy curioso, es que los padres suelen cantar pequeñas melodías para tranquilizar a las crías y para transmitir la seguridad mientras están en el nido. Una vez que las crías tengan, entre 35 y 40 días las podremos separar de sus padres, aunque todo esto dependerá de la alimentación que estemos utilizando, de la frecuencia con la que los padres embuchan a las crías y sobre todo de su desarrollo, ya que aunque hayan nacido el mismo día, no todas las crías se desarrollan igual. Si quieres saber más sobre técnicas de cría y sobre qué paso debes seguir para criar diamantes mandarines, por aquí arriba y debajo un comentario fijado te dejo el enlace a un vídeo en el que explico de manera detallada todos los pasos que sigo yo a la hora de criar con mis diamantes mandarines. Como he comentado al principio del vídeo, el diamante mandarín es una especie que lleva muchos años criándose y trabajándose en cautividad, por lo que han aparecido, y de hecho continúan apareciendo en los últimos años, nuevas mutaciones de diamantes mandarín. Para los que no sepáis que son las mutaciones, pues básicamente son los diferentes colores de plumaje que aparecen tras muchos años de selección y de cría de una especie concreta. Más adelante a ver si puedo contactar con creadores de diamantes mandarines y hacemos un vídeo interesante en el que veamos todas o al menos la mayor parte de mutaciones que existen hoy en día del diamante mandarín. Por ejemplo, este que ves en el vídeo es un diamante mandarín mutación pingüino y como ves tiene mejillas y flancos, así que ¿qué es, un macho o una hembra? Déjame tu opinión en comentarios, pero si has ido viendo este vídeo la respuesta es bastante fácil. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, que quizás es una de las pocas desventajas que presentan los diamantes mandarines, es que son pájaros bastante sucios, puesto que prácticamente están todo el día volando de un lado a otro de la jaula, se suben en todos los accesorios para jugar y llamar la atención e incluso se duermen dentro de comederos y bebederos donde a veces pueden llegar a hacer sus necesidades y si no estamos pendientes de limpiar diariamente su jaula, su comida y de cambiar el agua de los bebederos, podrían aparecer muchas enfermedades. Mi consejo es que si puedes y te gustan los tengas, porque es una especie muy bonita y gratificante, que no solo te va a alegrar el día con su comportamiento y con su canto tan característico, sino que además te van a demostrar todo su cariño. Eso sí, intenta evitar colocarles comederos interiores para que no puedan ensuciar las semillas. Coloca las frutas y las verduras en una pinza en un lugar alto de la jaula para que no la ensucie pero en el que a la vez puedan comer sin dificultad. Intenta utilizar bebederos especiales como estos o bebederos sin bolas que garanticen que el agua se mantenga limpia y fresca durante todo el día. Y por último, como sé que es una pregunta muy común, que de hecho muchos de vosotros ya me habéis preguntado por mis redes sociales, el precio de los diamantes mandarines en España es bastante relativo ya que suele estar entre los 5 y 6 euros cada uno, aunque en algunos casos pueden pasar de los 50 euros, como digo es algo relativo que dependerá de cada creador, de su línea genética y de lo que cada uno estima oportuno. Si quieres adquirir diamantes mandarines o simplemente conocer a más creadores de este tipo de aves con los que pueden intercambiar opiniones, conocimientos, etc. te recomiendo que vayas al vídeo que se llama Se venden pájaros exóticos y aves exóticas y buscar en los comentarios. Y ya para finalizar el vídeo, escríbeme en comentarios qué tipo de pájaro quieres que veamos en el próximo vídeo de esta sección y recopilaré todos los comentarios para saber cuál es el más votado y lo traeré en las próximas semanas al canal. Así que ya sabes, dale a like y deja un comentario con el tipo de pájaro que quieras. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Aquí te dejo más vídeos sobre los diamantes mandarines y como siempre te espero en el próximo vídeo. Chau. Y. 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 Gracias.